Recuerda ese día en la escuela que te he pasado Una mirada de mucha, la tuya fue algo especial Recuerda ese primer besito de los dos Desde ese día no puedo olvidar tus labios y mi amor Por eso hoy vine a recordar aquellos viejos tiempos Y vivir lo que sentimos juntos los dos Que lo de nosotros fue un amor colegial Que lo de nosotros fue sensacional Que lo de nosotros fue un amor colegial Y ese amor tarde o temprano va a regresar Porque lo que vivimos tú y yo quedó dentro de mi corazón Por eso reina hoy te canto esta canción También recuerdo ese primer besito de los dos Desde ese día no puedo olvidar tus labios y mi amor Por eso hoy vine a recordar aquellos viejos tiempos Y vivir lo que sentimos juntos los dos Que lo de nosotros fue un amor colegial Que lo de nosotros fue un amor colegial Y ese amor colegial Y ese amor colegial Y ese amor tarde o temprano va a regresar Porque lo de nosotros fue un amor colegial Porque lo que vivimos tú y yo quedó dentro de mi corazón Por eso reina hoy te canto esta canción Sí